¿Qué onda amigos? Bienvenidos a este nuevo video donde les traigo el unboxing y primeras impresiones del nuevo Amazon Echo cuarta generación. Esta es la versión más grande, es un poco más caro, es más caro realmente de lo que es la versión económica, el más pequeño, porque tiene más bocinas, tiene un sonido muchísimo mejor a lo que es la versión más pequeña, la normal. De ahí en fuera hacen exactamente lo mismo, pero la idea de que adquirí este es porque lo vamos a comparar con el HomePod Mini de Apple que realmente suena muy bien y creo que sí aplasta en sonido a lo que es el Echo Dot, al más barato, al más pequeño. Vamos a ver si este le da pelea o si incluso humilla al HomePod en sonido. Así que por favor no olviden dejar su bonito y poderoso like, ya saben que he subido bastante para que yo pueda seguir trayendo contenido de unboxing y reviews de productos que probablemente a ustedes les puede gustar e interesar, incluso puedan llegar a comprar. Y suscríbanse porque eso es totalmente gratis. Ok, ya estamos ahora en la toma de los unboxings, aquí tengo la caja, en la parte de arriba tenemos el logo de Amazon, de este lado, en la parte de enfrente tenemos obviamente el nombre del producto que es el Echo, que viene con Alexa y una imagen de lo que es el Dot, el Echo Dot, la bocina. Por los lados tenemos pues prácticamente cosas, funciones que podemos hacer con este producto, también alguna información en cuanto a lo que es la calidad o bueno de lo que está hecho, que tenemos dos Twitters de 0.8 pulgadas, Woofers de 3 pulgadas también, tenemos también una entrada de 3.5 milímetros, es un hub de casa inteligente que es lo que nos permite hacer o utilizar Alexa. Otra diferencia de este Echo que es más grande es que también funciona como un hub que permite configurar fácilmente y administrar todos los dispositivos inteligentes que tengamos en nuestra casa configurándolo con Zigbee y lo único que debemos decirle a Alexa es que descubra nuevos dispositivos o los dispositivos que ya tengamos. Tiene un micrófono también y obviamente es por Bluetooth, por lo tanto vamos a abrirlo. Esto les repito, se supone que es más grande y más caro porque va a sonar muchísimo más fuerte a lo que es la versión normal. Así que bueno, vamos a deslizar este plástico que tenemos aquí y listo, ya podemos abrir lo que es la caja muy fácil, así que vamos a hacerlo. Ok, aquí tenemos algunas indicaciones de que bueno, descargar la aplicación de Alexa y segundo conectar lo que es el Echo, así que ok, si está muchísimo más grande, la verdad está más grande que el normal y muchísimo más grande que el HomePod también de Apple, por lo tanto yo espero que sí suene mucho mejor que el HomePod porque la verdad eso sería algo bastante bueno. Y bueno, tenemos aquí obviamente nada más tenemos lo que es el accesorio para conectar a la luz, aquí, déjenme mostrarles, aquí está lo que es el cable de corriente, es muy grande, no sé por qué deben hacerlos tan grandes y tan estorbozos, pero bueno, lo tenemos acá y la entrada pues es normal, las de siempre, la misma que todos los Echo tienen, así que vamos a hacer esto también a un lado y déjenme checar qué más viene en la caja, que ya no viene nada más, solamente guía de usuario y ya. En esta cajita pareciera que venía algo más, pero no viene nada más, no sé si falte algo, pero creo que no, así que vamos a hacer todo esto a un lado. Y listo, aquí tenemos el Echo, lo estoy sacando de la bolsa y aquí ustedes lo van a ver ahorita. Repito, aquí está el cable de corriente para que lo podamos conectar, que bueno, primero que nada este va en la parte de por aquí, aquí está el espacio, podrán ver, entonces simplemente lo ponemos en la parte de acá, aquí está también la entrada de los audífonos que les había comentado que decía en la caja también, y aquí obviamente solamente tenemos un como conector por si lo queremos atornillar a algo, eso está bastante bien por si lo queremos colocar en la pared o algo por el estilo, la verdad se vería muy bien y esto es antiderrapante para que obviamente no se deslice fácilmente sobre las superficies planas, la verdad es muy muy difícil de que se mueva, por lo tanto es prácticamente imposible de que se caiga, y bueno, tenemos aquí los controles, así que déjenme conectarla y veamos qué tal suenan mis primeras impresiones de lo que es este Echo, que sí es mucho más grande que el HomePod. Ok, ya conecté lo que es el cable corriente a la luz, a la energía, así que nada más lo vamos a conectar ahora sí, y debería de encender en un momento, no sé si tenga yo que... Ok, no, ya ahí encendió la luz, creo que si lo pongo aquí no se va a ver, pero ilumina en la parte de abajo, ya va a empezar a buscar conexión, aquí ustedes lo van a estar viendo, así que voy a ponerlo tal cual en la parte de aquí en medio, y vámonos, ok, lo voy a hacer más a un lado y vámonos a la aplicación de Amazon Alexa, que la tengo en la parte de aquí ya en el iPhone, así que vámonos a dispositivos y vamos a añadir uno, en este caso vamos a dar tap en el botón de más, Ok, ahí ya hizo un sonido, podrán escucharlo, ya están las luces en naranja ahora para que puedan ver. Hola, tu dispositivo está listo para configuración, solo seguí las instrucciones en tu Alexa app. Hola, vamos a empezar, instala la app de Alexa y sigue las instrucciones. Bonjour, ¿Votra pareja? Ok, voy a bajar el volumen porque está hablando muy fuerte, así a simple, bueno, lo poco que se puede escuchar hablando Alexa, sí se escucha muchísimo más fuerte a lo que se escucha un eco normal, por lo tanto ya desde ahí me está gustando. Ok, aquí está, ya detectó la aplicación lo que es el eco, así que vamos a dar tap en la parte de aquí, vamos a añadir nuevo dispositivo, ok, ya me salió aquí en la aplicación para configurarlo, así que vamos a darle continuar y vamos a apretar este, vamos a mantenerlo presionado un momento, ahí está, ya está el naranja, así que vamos a darle que sí, aquí está, ya me detectó el dispositivo, el iPhone, así que ya nada más vamos a esperar a que busque la conexión Wi-Fi, el eco está listo. Ok, ya terminó, así que vamos a darle en continuar, vamos a dejarlo en español, en este caso vamos a guardarlo aquí donde dice, vamos a seleccionar en dónde va a estar, vamos a elegir este, vamos a dar en continuar y listo. Ok, ya terminó la configuración, así que ya está listo para poder utilizarlo, así que aquí dentro podrán ver que ya me lo detecta, ya lo tenemos en la parte de aquí, por ejemplo, aquí ya lo tengo configurado, lo metí en este grupo de lo que es una recámara, por ejemplo, así que vamos a ver qué tal se escucha, déjenme poner alguna canción que no tenga copyright, y rápido, nada más vean la comparación de tamaño, este es el eco y este es el HomePod, la verdad yo creo que son dos o tal vez tres HomePod en tamaño, pero veremos si es más que suficiente para poder superar el sonido, eso lo voy a dejar para otro video, aquí nada más ven una pequeña comparación de lo que es el tamaño de cada uno, y ya yo veré después y también haré un video después de qué tal se escucha, como tal un review a fondo, y también una comparación con el HomePod Mini. Alexa, conéctate a mi teléfono. Buscando. No veo ningún dispositivo al que pueda conectarme. Verifica el dispositivo que quieres usar y asegúrate de que el Bluetooth esté activado. Si quieres configurar otro dispositivo, abre la app de Alexa. Estableciste conexión con Bluetooth. Ok, ya conecté mi iPhone y ya podemos escuchar música directamente desde aquí. Ahí está. Así que voy a poner esta canción que no tiene copyright. El micrófono está de este lado, lo voy a acercar más hacia el eco para que puedan ver en dónde está el micrófono. Creo que ahí se va a ver perfectamente bien. Está muy cerca, entonces vamos a ver qué tal se escucha. Voy a tenerlo en un volumen medio aquí en el iPhone. Ahí está. Ok, ahora voy a poner todo el volumen en el eco. Van a darse cuenta ahorita con las luces de abajo que ya va a estar el máximo volumen. Voy a volver a reproducir, pero como no me voy a escuchar más seguro, voy a hacer eso nada más. La verdad sí se escucha muy, muy, muy fuerte y creo que sí supera en audio al home pod del sonido. Tal vez en calidad de audio aún no estoy seguro, son solamente mis primeras impresiones de lo que es el eco como tal, pero repito, el tamaño es casi tres veces más que un home pod mini, por lo tanto, sí sería obvio que se escuchara mejor y eso es algo bueno porque el costo es exactamente el mismo, pero si obtienen algo mejor en cuanto a calidad de sonido y en cuanto a asistente, porque Siri es muy tonta, eso lo sabemos, y Alexa es mucho mejor en ese aspecto, pues vale más la pena este probablemente, repito, eso no lo voy a declarar ahorita, sino ya después en una comparación bien hecha, pero así en mis primeras impresiones se escucha muy, muy fuerte, se escucha bastante bien, tiene bajos muy, muy buenos, sinceramente, todos los graves y agudos también se escuchan muy bien. Ahora voy a poner algo que tenga también ya un poco de copyright, espero no tener problemas, pero es simplemente para que yo también pueda escuchar un poco algo más comercial y algo con más calidad aquí en Apple Music, así que voy a poner esta de metálica unos 2-3 segundos nada más y ya finalizamos este video. La verdad sí se escucha muchísimo más fuerte, pero creo que la calidad de audio, no sé, ya repito, eso lo diré después, voy a estar probándolo obviamente, vamos a hacerle unas preguntas rápidas a Alexa. Alexa, ¿cómo está el clima hoy? En San Bernardino Tlaxcalancingo hay 24 grados Celsius con tormentas eléctricas y cielos mayormente nublados, hoy se esperan algo de sol y tormentas eléctricas con máximas de 25 grados y mínimas de 9 grados, nunca pensé llegar a Marte y ya estamos a miércoles. Ok, no sé por qué dice esa ubicación, pero bueno, al final respondió y dijo cosas demás, por lo tanto, Alexa siempre ha funcionado muy bien, entonces no hay ningún problema con eso, pero la verdad suena bastante, bastante bien así, y de ahí en fuera, pues esas son mis primeras impresiones, creo que es un producto muy bueno que vale totalmente la pena el precio, creo que vale en México 2,599 pesos mexicanos, por lo tanto creo que vale totalmente la pena, ya después haré un review bien a fondo de ver qué tal me fue la experiencia de sonido y de uso, porque también tengo por ejemplo el Fire TV Stick, que podemos controlar también la televisión con Alexa, por lo tanto eso estaría muy bien también probar, así que vamos a decirle una última cosa a Alexa para finalizar el video, no olviden por favor dejar su like y suscribirse, ya saben que eso ayuda mucho, sobre todo si quieren ver el review completo y la comparación con lo que es el HomePod, que va a ser bastante interesante, así que no olviden dejar su like, suscribirse y nos vemos hasta el próximo video, bye. Alexa, di una broma, mes de las madres y día de las risas, por ejemplo, ¿qué es un suéter? algo que te pones cuando a tu mamá le da frío, ah 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 ahah ah 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 CC por Antarctica Films Argentina